Absolutamente fueron centenares de personas las que colmaron toda esta calle. Alem, entre Ceballos y Nueve de Julio, estuvo completamente cortada y luego se movilizaron al Ministerio de Salud. El reclamo, en verdad, un abrazo solidario. Y algo para destacar, participaron diferentes trabajadores de todo el sector público de la salud. De todo, desde los centros barriales hasta los otros hospitales. Y todo lo que tenga que ver con la salud pública, ha participado y ha cortado esta calle. Que estuvo desde las 10 de la mañana fue a la convocatoria. A las 11 hablaron diferentes oradores, representantes de algunas agrupaciones. Destacando también la participación de gente del hospital provincial, de representación de los médicos y toda la situación que viven. Y así está ahora. Ya se ha ido la marcha y no hay ningún tipo de actividad. La actividad es sumamente reducida. Lo que sí encontramos en la puerta del hospital es un cartel, que ahora lo vamos a leer, en el que destaca, destaca para los medios de comunicación. Justamente está destinado para nosotros, para los medios de comunicación. Bueno, va diciendo las medidas de fuerza por los hechos ocurridos el 14 de noviembre. Y abajo destaca, no se atenderán institucionalizados en penal. Es decir, no se va a atender presos. Esa es la situación. Y que además se comenzarán a dar los informes a familiares de forma... No se darán más informes a familiares de forma presencial. Serán dados telefónicamente. Esa es la situación que se está viviendo ahora aquí. Estuvimos en la marcha, estuvimos en la manifestación. Si les parece, podemos compartir algunos testimonios de, insisto con este detalle, diferentes trabajadores de diferentes áreas, todos de la salud pública, pero que se han acercado tanto desde enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, como médicos. Entonces, ahora, ahora, si les parece, ahora, si les parece, los escuchamos. Dale. Bueno, primero porque lo que está pasando ahora es inconcebible llegar a estos niveles de inseguridad. Nosotros somos parte del primer nivel de salud, que son los centros de salud, que son una de las pocas instituciones del Estado que están en territorio. Y, bueno, venimos sufriendo violencia, falta de recursos, falta de personal. Y, bueno, esto es como una situación extrema dentro de esa situación de larga data que venimos pasando. ¿Ustedes lo viven también en su centro de salud, estas situaciones de inseguridad? Sí, no tanto así, pero sí, hechos de violencia, sí, sí, sí. Yo pienso que también, como mi compañero, tenemos que unirnos todos como para que esto se haga evidente, esta violencia, esta escalada violencia en Rosario, que no tiene que volver a pasar. Creo que esta situación ha comodeído mucho. No es algo de un momento, es algo que estamos hablando de varios años. Estamos cansados, estamos cansados de la violencia, estamos cansados de la injusticia. Y no podemos estudiar, no podemos trabajar, no podemos vivir nuestro día a día sin pensar en que tal vez ni siquiera regresar a nuestras casas. Queremos dar lo mejor de nosotros, pero en estas circunstancias no podemos. Estamos hartos y por eso estamos acá. Estamos cansados y no nos podemos quedar callados. Y por la inseguridad que hay, más que nada, por la vida del otro, ¿entendés? Y, viste, ya no se puede más, ya no se puede más vivir así, creo. ¿Qué vas? ¿Has visto algunas situaciones de inseguridad? ¿Te ha ocurrido? ¿Conocés a compañeros que le han pasado? Sí, sí. Sí, allá en el ECA, sí. Ha ocurrido compañeros que le habían robado a dos, tres cuadras. Y a... Así que lo tuvimos que atender nosotros, así que... Sí, sí, sí. Bueno, esto es lo que ocurría hace algunos minutos con este abrazo, en donde varios profesionales de la salud de distintas áreas y distintos nosocomios, hospitales, se solidarizaban y estaban allí. Ahora el panorama es desolación, entiendo, ¿no? ¿No? Las puertas están cerradas, los que están internados adentro... ¿Las puertas? A ver. Exactamente. Las puertas están cerradas. ¿Hay aquí unos reclamos? ¿Usted dice que no le están dando el parte? Eh, nada. Ya nos llamaron a las siete de la tarde, nos dijeron que hoy nos iban a dar el parte, no nos dan. Mi mamá está en un caso de asma severa muy crítica. Y nada, vengo acá a la puerta, me miran con mala cara, me dicen que me lo van a pasar por teléfono, todos los días esperando. Ayer me llamaron a las cuatro... ¿No te llega el parte por teléfono? Me llegó ayer a las siete de la tarde, recién, cuando... ¿Y cuál es el reclamo? ...de doce y media, que yo no sé si mañana va a estar mi mamá viva, ¿entendés? Y no puedo ver a mi mamá porque el hospital está cerrado y no se acerca ningún médico, algo. Yo todos los días, para mí, o sea, ver un ratito a mi mamá, entiendo que el hospital está cerrado, entiendo reclamos, pero alguien tiene que bajar a darle la cara a los familiares, porque no son mierda lo que nosotros tenemos ahí. Son personas, mi mamá es lo único que tengo. Entiendo, muchas gracias por su testimonio. Sí, se entiende, y ojalá... Van a abrir, van cerrando la puerta. Sea tomado por las autoridades. Es una situación dramática, porque se mezcla. Es que, Gaby, vos sabés que cuando contabas eso, lo charlábamos acá en la mesa, de todo el relato que nos hiciste, nos pareció realmente lo más grave, porque hay personas que son rehenes, siguen siendo rehenes de una situación de violencia. Vos acabás de leer una comunicación que está plasmada en la puerta. Sí, que no se atienden detenidos, lo habíamos escuchado ayer por parte de Teresita, la autoridad máxima. Sí. Allí que lo contaba. A partir de ahora no se atienden detenidos. Ahora, dar un parte médico por WhatsApp a un familiar, cuando a veces las preguntas que surgen como pacientes son muchas, y como familiar de alguien internado que corre riesgo son muchas, parece demasiado frío. Digamos, nos hemos pasado de vuelta, ¿no? Porque la atención a los presos es una situación. Ahora, la atención a los familiares de las personas que ahora están internadas allí, en un hospital que quedó cerrado, pero con gente internada en su interior. Sí, bien entendido. Además, la chica decía recién, no sé si mañana va a estar viva mi familiar. Claro. ¿Es el único caso, el de esta joven con la que charlábamos recién, Gaby, o pudiste ver también otros familiares que están en la misma situación ahí? Este es el único caso que pudimos tocar, particularmente, bueno, se da esta situación, ¿no? Quizás son las últimas horas de su madre y ella no la puede ver, cuando en una situación la podría ver. Bueno, ahí en la calle está, me imagino que estará liberado el estacionamiento, digo, viste que acá no se puede ni circular por Calle Alén, por el hospital provincial. ¿Cómo se ve la cuadra hoy? ¿Se ve distinta? ¿Se nota que esto es un hospital cerrado, que la situación está desolada? Porque uno no puede ni circular ni estacionar por esta zona, ¿no? Imagino que cambió todo. Sí, en este momento, sí, la situación está completamente relajada en términos de tránsito, no hay gente, no hay doble fila, que es lo que se suele armar, desgraciadamente. Así que, bueno, en este momento, fíjense, la calle está completamente desolada, incluso hay, bueno, las zonas no se puede estacionar, uno no puede dejar el auto, ¿no? Pero hay espacio para poder frenar, ¿no?